Esos haters te mintieron Ganaron el juego Solas me dejaste en el cordón Perdí agujeros Que no me hablen del amor Que yo ya no le creo Ahora ando jugando A ver quién dispara primero Y bla, 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 bla Dame toda la plata Nunca entendí nada del amor No sé de qué se trata Me dijo vos sos la mejor Y tenías 20 gatas Pero te fortalece Lo que no te mata Y ahora ando French, French Baby, siempre cool Mato todos mis sentimientos Con una caful Los ondas rebajo Es solo dentro de un maúl El corazón nuestro Es brindando su salud Y ahora ando French, French Baby, siempre cool Mato todos mis sentimientos Con una caful Los ondas rebajo Es solo dentro de un maúl El corazón nuestro Es brindando su salud No va a volver a conseguir Un body como este De todo el flow De todo el sueño Mejor del oeste Vas a llorar por mí Lo juro que el cielo es celeste Y yo voy a olvidarte Cuese lo que cueste Y eso me lo grabo Y me lo veo venir Que bla, bla, bla Te confundiste Y me quieres a mí Que desde que te fuiste No puedo dormir Que cuando me siento triste No sé a dónde ir, baby No sé qué mentira O qué verdad Solo sé que ya no siento Nada, nada y nada Voy a pedir un arma nueva Va pa' navidad Aunque por un par de millones Lo podemos arreglar Y si le vendo mi alma Al diablo que me dé dinero Y al talento pa' matar A todos esos raperos Un alambo color rosa Pa' llegar primero Y cortarle el cuello A Cupido por embrollero Y si le vendo mi alma Al diablo que me dé dinero Y al talento pa' matar A todos esos raperos Un alambo color rosa Pa' llegar primero Y cortarle el cuello A Cupido por embrollero Y así ando esquivando Disparo, me paro Entre tantos fakes Veo todo claro De todo el mercado El producto más caro Es Pich y Corey Sendo Ricky Inbound Me No sabe nada De dónde salí Lo que rompí Pa' llegar hasta aquí Creíste en lo que dijeron de mí Me importa una mierda Baby, raise the breeze Oh Gracias Sonido Sad